Estas son las especies maravillosas que se encuentran en los bosques a partir de México hasta Panamá o más allá todavía. Este es el Megazón Elephant, es el famoso coleóptero que son también catalogados como los rinocerontes porque tienen este cacho que ustedes pueden ver acá que lo utilizan básicamente para el ataque, este es el macho precisamente, es un animal muy grande como pueden ver fantástica, fantástico espécimen. De los escarabajos son más de 8000 especies, es una de las especies muy abundantes que se encuentran en el planeta, en el mundo de los insectos, claro. Y sin duda alguna pues también son animales muy bellos que muchos coleccionistas pues los aprecian y los compran a muy buen precio. Este sin embargo se le toca una pelusa aquí, no es básicamente el color negro como otras sino que es la pelusa, es uno de los aspectos muy importantes de estas especies. Vamos a tratar de arrancarlo para enseñarle la parte de atrás aunque realmente estos son muy fuertes, tienen muy fuertes sus brazos y la verdad que trataremos de zafarlo para enseñárselos a ustedes, ahí está. Pueden ver ustedes la forma de estos animales que, la verdad que son increíbles, increíbles animales. Aquí pueden ver el frente, parece un rinoceronte ¿verdad? Estos son los animales magníficos que se encuentran acá en lo que es los ecosistemas que todavía se encuentran y que conservan, que se encuentran aquí en el bosque de Chiquimula.